¡Hola! Tal como me habíais recomendado en vídeos anteriores, vamos a reaccionar a un resumen de la trama de Mondstadt, del prólogo. Vamos a comenzar con Liyu y para que no se nos escapa absolutamente nada, vamos a ver este resumen para que nos quede todo claro de Mondstadt y de la trama principal antes de adentrarnos a Liyu. Y antes de empezar decirte que puedes unirte al canal de Discord, que lo tenéis en el link de la descripción, en el cual tenemos el chat de Genshin, también podéis darme consejos y conocer gente que le guste Genshin. Y por supuesto, enterarte de todo antes que nadie porque ahí es donde anuncio todo primero. Y lo último es que puedes hacerte miembro del canal, que me ayuda un montón y además podrás tener acceso a cosas exclusivas, además de poder acceder a los vídeos antes que nadie y bastante tiempo antes. Y nada, una vez todo aclarado, vamos a ver este resumen. Primero vamos a darle, por supuesto, sus créditos a Zenhawks y vamos a ver qué tal su vídeo. Venga, vamos a darle. Bienvenidos viajeros nuevamente a mi canal. El día de hoy y porque muchos lo pidieron, les traigo un resumen de todo lo vivido en la historia durante nuestro viaje a través de las regiones de la libertad y los contratos. Pero antes de iniciar con el resumen, recuerda viajero compartir el vídeo con tus amigos y activar la campanita. Y todas esas cosas que puedes hacer para ayudar a que mi contenido crezca. Ya sabes, como darle like y suscribirte, en verdad te lo agradecería bastante. Con esto ya dicho, iniciemos con el vídeo del día de hoy. Prólogo. La capital de la libertad. Durante nuestros viajes por los mundos llegamos a Teyvat. Sin embargo, junto a nuestra hermana gemela nos enfrentamos a una entidad desconocida. Justo cuando estábamos a punto de partir. Durante la batalla, aquella que conocimos hoy en día como la diosa desconocida, sella a nuestra hermana. Nos separa de ella y luego hace lo mismo con nosotros, sellando nuestros poderes y colocándonos a ambos en Teyvat. Eso es lo que vi yo. Nosotros finalmente nos despertamos después de un periodo de tiempo no revelado y procedemos a vagar por Teyvat. Hasta que un día, mientras nos encontrábamos... Periodo de tiempo no revelado. Es decir, es que también, entre comillas, me he hecho un poco de spoiler en ese sentido. Viendo el corto animado de la 4.7, en el cual me habíais dicho, me habíais mencionado, es culpa mía por haber... Aparte, también en el avance de traba, pues se da un poco a entender, pero no lo tenía, entre comillas, confirmado que eso fuera así. Porque, pues, estoy en el principio. Y, bueno, el caso. Que, en mi caso, Ether, que es el malo, pues estaba 500 años antes que yo. Que yo apareciera. Y por eso ha vivido cosas que, pues, no he vivido yo. El caso, que hay un periodo de tiempo entre cuando él ha visitado Teyvat y cuando lo he visitado yo, básicamente. Cerca del cabo juramento, pescamos a Paimon en un lago, salvándole así de ahogarse. Agradecida por el rescate, Paimon se convierte en nuestra guía y compañía. ¿Nos arrepentiremos de haber pescado a Paimon en ese momento? ¿O agradeceremos haberlo hecho? Yo creo que nos arrepentiremos. En la primera de viaje, ella sugiere que nos pongamos en contacto con los arcontes que gobiernan el continente para obtener información de nuestra hermana perdida, dando así inicio a nuestro viaje. La primera región a la que visitamos es Mondstadt. Y mientras nos dirigimos allí, vemos a un dragón azul dirigirse a un bosque cercano. Al perseguir al dragón, llegamos al bosque donde vemos a un extraño chico vestido de verde tratar de calmarlo. Pero por un error nuestro, el dragón nota nuestra presencia, alterándose y emprendiendo vuelo. El extraño también huye, dejando atrás un cristal en forma de lágrima color sangre carmesí, el cual tomamos. Una vez abandonamos el bosque, nos encontramos con Amber, miembro de los Caballeros de Favonios, quien se ofrece a escoltarnos de camino a Mondstadt, la ciudad de la libertad. Al llegar a la ciudad, esta es atacada por el mismo dragón que habíamos visto antes, desatando múltiples tormentas de viento. Nosotros, junto a la ayuda de aquel chico vestido de verde que nos encontramos anteriormente, somos capaces de ahuyentar al dragón, aunque sin darnos cuenta de la presencia del extraño. Eso, eso iba a decir. Y iba a decir, yo no recuerdo haber visto a Venti en ese momento. ...aceptado por el capitán de caballería de la Orden de los Caballeros, Kaella, el cual nos pide que nos reunamos con la gran maestra intendente, allí me enamoré, exactamente. ...en la base principal de operaciones de los caballeros. Asombrada por nuestra reciente hazaña, Jean nos pide que le ayudemos a controlar las interrupciones de las líneas ley que alimentan al dragón, lo cual aceptamos. Y tras finalizar el encargo y volver a Mondstadt, Paimon identifica al extraño chico del bosque corriendo por las calles. Siguiendo las huellas del extraño, llegamos al lugar donde éste se encontraba y entablamos una conversación con él. Le mostramos la gema con forma de lágrima, pero para nuestra... Vale, hasta aquí yo me he enterado de todo, o sea, yo tenía claro todo. Ahora mismo no hay nada que yo haya dicho, hostia, esto se me ha escapado. Así que, seguimos. ...sorpresa estaba purificada. El ahora conocido como Venti se da cuenta de que nuestros poderes pueden ayudar a salvar al dragón, pues éste estaba sufriendo una degradación, de lo que se estaba aprovechando la Orden del Abismo. En ese momento, decidimos ayudar a Venti a salvar a Storm Terror, y junto a él, nos marchamos en búsqueda de la Lira Santa, Der y Mel. Tras muchas complicaciones, logramos formar equipo con Jin y el dueño del viñedo del amanecer, Dilu, logrando así adquirir la Lira Sagrada. Sin embargo, la Lira está en relativamente mal estado, por lo que vamos en búsqueda de más cristales en forma de lágrima para purificarlos y así restaurar completamente la Lira. Luego de finalizar la tarea, nos dirigimos al acantilado estrellado para convocar a Devalin y purificarlo, pero aparece un mago del abismo y convence a Devalin de que no estábamos allí para ayudarle, lo que provoca que el dragón vuele y la Lira se rompa por completo. Luego de fallar la purificación de Devalin, Venti se revela como uno de los arcontes, explicando que aunque es uno de los siete, sus largas ausencias lo han llevado a convertirse en el más débil del grupo, de ahí que necesite contar con la ayuda de su gente. Diluc informa al grupo que las personas bajo su mando han rastreado al mago del abismo en la bodega. Después de matarlo, notan que disipó algo de energía especial en el proceso. Venti se da cuenta de que esta energía era lo que había estado cortando su conexión con Devalin, quien desde entonces ha residido en las antiguas ruinas de Mondstadt. Jin cree que necesitaremos matar a Devalin para traer la paz, pero Venti afirma que aún podemos lograr nuestro objetivo original. La energía que tienen los magos del abismo no se sabe de su origen ni nada. O sea, no se ha explicado específicamente esta parte todavía. Debido a la capacidad nuestra de purificar el cristal de lágrima, por lo que nos ponemos en marcha al lugar que actualmente conocemos como Guarida de Storm Terror. Al llegar al lugar y tras una larga y dura batalla, logramos alcanzar a Devalin y purgarlo de la energía. Sí, ahí pues ha dicho lo que ya sabemos, que nuestro gemelo es malvado. Bueno, lo que se va a entender en ese momento, aunque yo creo que no, que no es malvado. Solo ha vivido cosas que yo no. Tras esto, volamos en sus hombros hasta un lugar seguro. Al regresar a la ciudad nos reunimos con Jin y Venti en la catedral de Favonius para devolver la lira Der y Mel. Venti repara la lira, entre comillas, y sale corriendo del lugar. Nosotros lo perseguimos afuera y de un momento a otro, una ráfaga de aire frío nos golpea. Dos agentes Fatui aparecen y nos detienen, mientras que una dama y dos magas Jin-Zi entran en escena. La mujer hunde su brazo en el pecho de Venti, arrancando su gnosis y tras eso abandonando rápidamente la escena antes de que lleguen los caballeros. Uno de los dos agentes nos golpea, dejándonos inconscientes antes de abandonar el lugar. Tras despertar, vamos en búsqueda de Venti y tras encontrarlo, iniciamos una charla con él. Este, aunque reacio, nos explica qué es la gnosis. También explica que la dama que nos atacó es la signora, octava de los once heraldos Fatui. Venti luego explica sobre las arexas, afirmando que aunque los siete actuales generalmente no se llevan bien, todavía se respetan entre sí, por lo que este se encuentra soberbio por las acciones del arconte crío. También comenta que gracias a un... Eso me lo explicaseis mejor en comentarios. El tema de los siete arcontes, lo que es la gnosis, entre comillas, ¿no? Que los arcontes tienen esa gnosis que es un poder excesivo, aunque ya de por sí ya tienen el poder excesivo, mucho más que los humanos normales. También me comentasteis que los arcontes, bueno, lo dijo Venti, que los arcontes tenían X misión y una vez que cumplían X misión, pues ya se convertían en dioses. En el caso supuestamente de Venti, pues no cumple esa misión y supuestamente no es un dios, ni tiene ese poder. Simplemente es como un mortal, supuestamente. No sé si me estoy equivocando en todo esto. La gnosis, en cambio, pues es lo que estábamos diciendo, de eso que le proporciona mucho más poder del que ya tienen de por sí. Y luego está la de la séptima nación, de crío, en la cual pues ha acechado el tema de que los fatuían de por ahí, robando la gnosis de los demás. Creo que no voy mal, ¿no? Venga, siguemos. Una cierta catástrofe. Hace 500 años, Venti rompió sus relaciones con ella. Hace 500 años. O sea, es posible que cuando eso ocurrió, lo de Venti, que lo voy a volver a escuchar ahora, lo de que él rompió las relaciones, es posible que como hace 500 años fuera mi hermano el que estaba en ese lío, por así decirlo. Ya me voy ahí dando teorías por la cara. La catástrofe hace 500 años que éste se encuentra soberbio por las acciones del arconte crío. También comenta que gracias a una cierta catástrofe, hace 500 años, Venti rompió sus relaciones con ella. Venti sugiere que nos dirijamos a Liyue para hablar con el arconte Geo, indicando que éste desciende una vez al año durante el rito del descenso para determinar cómo progresará la nación. Y que si no lográbamos llegar a tiempo, tendríamos que esperar un año más para poder verlo. Poniendo así fin al prólogo de Genshin Impact. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado el resultado. Yo creo que no se me ha escapado nada. A no ser que haya más lore fuera de la tabla principal. Tú sabes, misiones de por ahí, misiones de allí, misiones de aquí. Pero lo que es principal como tal, yo creo que me he enterado bien. Bueno, eso, ya en teoría lo del problema que ha tenido Venti con la arconte Crío, porque realmente si hace 500 años es posible que mi gemelo estuviera por ahí. Pero bueno, da igual. Eso es todo teoría. Lo que es el trama principal, yo creo que me he enterado bien. Ahora, si estoy equivocada en algo que he dicho, sobre todo con el tema principal, que sería lo de los arcontes, lo de los fatwi, etcétera, etcétera. Pero, pues corregirme, igual si hay algo que este señor en su vídeo no ha explicado o algo que no estuviera en la trama principal, pero que sí tiene que ver con la trama principal. No sé si me explico bien. O sea, que no estuviera como tal en la trama principal, pero que sí fuera importante para esta. Cualquier otra cosa que se haya pasado, dejadme en los comentarios. Y nada, creo que me ha quedado bastante clarito todo, aunque ya algunas pinceladitas seguro que pues se me habrán escapado. Algunas cosas ya me quedarán más claras conforme vayamos avanzando. Y una vez dicho eso, comenzamos Lillu. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo. Y ya sabéis, deja tu like y suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de esta serie, que estáis apoyando un montón y que yo me siento súper agradecida con vosotros. ¡Gracias!